¿Cuánto minutos, Angelita Pérez? Dios, Dios. Mujeres al poder. Cáspita. No te lo creas, Angelita. No, pero yo no me lo creo para nada. No estoy engañando. A todas les toca uno en el año, a ustedes les están tocando dos. Bueno, voy a aprovechar entonces. No sé qué. Dos temas hoy. El primero... No cambió de tema ella. No. ¿Por qué? A ver si ella cambia de tema. Luis, voy a tocar un tema que te va a gustar muchísimo. A ver ahí. Ay, PRM. Las... La semana terrible que inicia para Luis Abinader. Dios mío. ¿Cómo? A menos de 50 días de unas elecciones, qué metida de patas tan grande. Yo entiendo... ¿Quién Dios metió la pata? Luis Abinader, el candidato. Espera, espera. Dejela que concluya al fondo. No, no. Es que a mí me gusta que interactuemos. No, no, no. Yo creo que realmente una entrevista con Jorge Ramos, es sumamente valiosa. Pero cuando uno va a participar de una entrevista, lo primero que uno chequea es el entrevistador. Y la verdad es que enfrentarse con Jorge Ramos hay que tener material para saber que usted va a responder. Porque Jorge Ramos siempre mete a la gente para lo hondo. Y al pobre Luis lo metió, no fue para lo hondo, lo ajogó, para no decir otra palabra. Qué mal papel hizo... Pues parece que yo oí otra entrevista. Oíste. Pero don Luis, es la que termina, es la que termina. Evidentemente, fue otra. Si yo fuera el otro candidato, o el gobierno, yo publicara esa entrevista en espacios pagados en toda la televisión para que lo vean. Porque realmente, qué entrevista más penosa realmente. La primera cosa es que, y eso está muy bien, que dejó claro de que en este gobierno no hay corrupción para nada. La segunda cosa es que hablar de Hipólito Mejía y dejar... No, no. Admitió públicamente que en el gobierno de Hipólito hubo corrupción. Él no, pero hubo definitivamente. Y después lo que pasó con su patrimonio, el patrimonio de su familia. Realmente una penosísima entrevista, la de Luis Abinader. Yo creo que hoy él debe tener 5 puntos menos de los que tenía hace unos días. O sea que Danilo debe estar como ya como un 85%. Bueno. ¿Tú crees que eso? La segunda... Es mi turno, Luis. Luis, no desesperen. No os desesperéis. Sí, te toca tu turno ahorita. Bueno. Y la segunda cosa de la trágica semana de Luis es... ¡Migable! Que comienza tan mala. Es definitivamente... La trágica semana de Luis. Ay, es que yo creo que es la más mala de los últimos tiempos. Pero si hay que ponerle un poquito de música. La trágica semana de Luis. Suena como a novela, ¿verdad? La trágica semana de Luis Abinader. Bueno. Esa metida de pata con respecto a responderle a César Medina. O sea, un hombre que está pidiendo un debate con el presidente de la República, que es su candidato contrario, les responde a un periodista. Está bien, de una altura como la de César Medina. Pero, por Dios. A eso se coge entre de la gente que trabajan contigo y tú le pones para que les respondan. No responderle él de una manera tan lastimosa. Primero, se tira en contra a un sector completo. Porque el periodista puede decir lo que él entienda. Ese es su trabajo, justamente. Y segundo, encima de eso, un periodista como César Medina que tiene tanto poder en los medios aquí. O sea, que va a tener... Aquí va a ver César Medina y respuesta de Luis Abinader, pero los próximos días. O sea, que fue una semana muy lastimosa la que inicia al final de la campaña Luis Abinader. El segundo tema que quiero tocar rápidamente es... El tercero. ¿Sería el tercero? No, ese es el segundo. El primero fue Luis. Adelante. El segundo. El segundo es, la verdad, cómo un país progresa. Esta mañana participé en la inauguración de Monteplata Solar, la más grande iniciativa del Caribe del gobierno de Taiwán. La inauguración de Monteplata Solar, una planta fotovoltaica, con una inversión de más de 110 millones de dólares del gobierno de Taiwán, la inversión más grande que tienen en el Caribe. La verdad que es un proyecto espectacular. Con esa planta que va a aportar alrededor de 30 megavatios de energía, el gobierno dominicano en lo que va de año ya aporta al sistema más de 114 megavatios de energía limpia. Y eso realmente es loable. Yo creo que eso es lo que hace un gobierno que trabaja, definitivamente. ¿En cuatro años se ha hecho algún aporte significativo en términos de capacidad de generación? En un año solamente estamos aportando más de 114 megavatios. Así que... Ah, dentro de un año. No, en lo que va de año, o sea, tenemos un aporte en menos de un año de 114 megavatios de energía limpia. Y esos son los proyectos, Luis, que tenemos que hacerlo hables aquí, que la gente se motive. Nosotros tenemos sol en demasía. Debía hacerse un proyecto como el de Monteplata Solar. Por ejemplo, yo aspiro a que se vayan a la línea noroeste, que tiene el nivel fotovoltaico más alto del país. ¿Qué es realmente Monteplata Solar? ¿Es un parque eólico? No, no. ¿O qué es de manera exacta? Energía fotovoltaica, que es energía solar. O sea, son unos paneles espectaculares. ¿Y eso es estatal? ¿Eso es privado? No, eso es privado. Es el del gobierno de Taiwán. ¿Lo tiene el gobierno de Taiwán? Sí, sí. Es una iniciativa privada de una compañía taiwanesa. O sea, es capital taiwanés. ¿Y le vende la energía al sistema, al mercado? ¿Cómo pasa así? Porque eso es parte de la ley nuestra. Realmente es un proyecto hermoso que yo celebro y me dio muchísimo gusto participar de esa inauguración esta mañana. Yo aspiro a que podamos estar inaugurando varios proyectos de ese tipo en lo que resta del año. Mira, el turno... Luis, 334, Luis José Chávez. ¡Qué gancho, Luis! Luis, 334, Luis José Chávez.